Hola, en este vídeo explicaré cómo calcular la Jacobiana de un brazo robótico mediante un ejemplo numérico. El robot sobre el que trabajaremos es el robot de ABB IRB140. Aquí os muestro las dimensiones del robot, así como las articulaciones del mismo. Esta es la configuración de inicio o home, la que veis en la figura, en el que todas las articulaciones valen cero. Si aplicamos el método de Navigartenberg al robot propuesto, obtendríamos los diferentes sistemas de referencia asociados a cada uno de los eslabones, tal y como se muestra en la figura de la izquierda. Recordad que algunas de las decisiones para seleccionar la dirección de determinados ejes son totalmente arbitrarias, particularmente la dirección de los ejes X, con lo que la solución que aquí os muestro no es única. Pues bien, una vez hemos obtenido las posiciones y orientaciones de los sistemas de referencia, podremos rellenar la tabla de los parámetros de Navigartenberg tal y como os muestro. Y, por ejemplo, posicionamos el robot en la configuración que os indico, en la que la articulación 1 tiene un giro de 90 grados y la articulación 3 tiene un giro de menos 90 grados, siendo el resto de articulaciones 0 grados. Entonces, las transformaciones relativas entre cada uno de los sistemas de referencia, es decir, las matrices A01, A12, etc., son las que os indico aquí. Así, podéis fácilmente comprobar, por ejemplo, que los tres primeros elementos de la tercera columna de cada una de estas matrices corresponden en realidad a la dirección que tiene el eje Z de cada uno de los sistemas de referencia con respecto al sistema de referencia anterior. De la misma forma, también podemos comprobar que los tres primeros elementos de la cuarta columna corresponden en realidad a la posición relativa entre los diferentes sistemas de referencia. Considero que es un buen ejercicio detenerse a comprobar y corroborar que los cálculos que habéis hecho en este primer paso son los correctos, ya que si hubiéramos cometido algún error aquí, entonces todos estos errores los acabaríamos arrastrando para el resto de los cálculos. Por ejemplo, si el desplazamiento del segundo sistema de coordenadas con respecto al primero implica un valor negativo de menos 360 mm en la dirección I1, que es el valor que os resalto, podemos comprobar que esto es cierto, ya que esto es relativo, insisto, a la dirección del eje I1, ya que si hubiéramos puesto, por ejemplo, un valor positivo, esto podría ser fácilmente detectable, ya que implicaría que el sistema de coordenadas 2 estaría justo por debajo del suelo. Bien, pues una vez hemos calculado los sistemas de referencia relativos, también procederemos a calcular los sistemas de referencia absolutos con respecto a la base del robot. De nuevo, podemos tratar de comprobar tanto si las direcciones de los ejes de la matriz de rotación resultante como los vectores de posición son coherentes con la conferencia actual del robot. La matriz A0,2 se obtiene, por ejemplo, de multiplicar las matrices A0,1 con la matriz A1,2. La matriz A0,3 se obtiene a partir de la multiplicación de la matriz A0,2 con la matriz A2,3 y así sucesivamente. De las matrices de transformación resultantes, nos fijaremos de nuevo en la tercera columna y en la cuarta columna para poder extraer lo que sería el vector Z de los ejes en los que apuntan las articulaciones y también el vector de posición. Aquí os resalto cuáles serían los vectores Z de cada uno de los sistemas de referencia y además debemos de tener en consideración que el vector Z0, por definición, es el vector 001. Por otro lado, como he dicho, nos fijaremos en la cuarta columna para extraer las posiciones absolutas de los sistemas de referencia, siempre con respecto a la base del robot, el sistema de referencia 0. De nuevo, por definición, en este caso, el sistema o la posición del sistema de referencia 0 con respecto al mismo es el vector T0 que, por definición, es el vector 000. Bien, pues una vez conocidos todos estos vectores procedemos a calcular la Jacobina del robot a partir de la expresión que os indico, ya que en este caso todas las articulaciones del robot son del tipo revolución. Recordad que si alguna articulación fuera prismática, entonces en la fila de arriba, en la fila de arriba colocaríamos, o en la columna correspondiente a la articulación, en la parte de la fila de arriba que corresponde a la velocidad lineal, colocaríamos el vector Z correspondiente, mientras que en la fila de abajo, que correspondería a la velocidad angular, pondríamos un vector con ceros. Bien, pues si realizamos las operaciones de los productos vectoriales que os indico aquí y demás, pues entonces llegaríamos al resultado de la matriz Jacobiana que os estoy mostrando. Ahora procederemos a analizar dicho valor de la Jacobiana, ¿de acuerdo? Entonces, podemos analizar sus valores numéricos y tratar de estudiar la movilidad que tiene el robot en esta configuración particular. Observamos, por ejemplo, que en la primera fila, que la velocidad lineal en X depende de la velocidad de la articulación 1, mientras que la velocidad angular en Z puede controlarse con la velocidad de la articulación 1, 4 y 6. Esto es interesante, ya que, por ejemplo, de cara al control, si utilizamos en este caso la información de la Jacobiana, podremos obtener una indicación clara de qué articulaciones podemos modificar de cara a poder movernos en una determinada dirección. Esto es algo que veremos más adelante en la parte del control cinemático. Bien, pues de forma similar también observamos, por ejemplo, que las articulaciones 2, 3 y 5 contribuyen de forma similar en la velocidad lineal y en la velocidad angular en X, la velocidad lineal en Y y la velocidad angular en X. Cuando digo similar me refiero a, evidentemente, teniendo en consideración el hecho también de que, claro, la sensibilidad a la variación de la posición de cada una de estas articulaciones no es igual, por ejemplo, para el caso de Q2 que para el caso de Q5, porque la distancia a la que gira Q2 o que gira el efecto final con respecto a Q2 es lógicamente mucho mayor que Q5 y, por tanto, su sensibilidad es mucho mayor. Bien, pues si seguimos con el análisis de la Jacobiana, también observamos que tenemos dos filas de ceros. Esto es un claro síntoma en este caso de que existen dos direcciones en las que el robot no puede moverse. En concreto, en esta conferencia, el robot no podrá moverse en la dirección de la velocidad lineal en Z y tampoco podremos aplicar un giro en la dirección en Y. Esto siempre teniendo en cuenta que es de forma instantánea, es decir, en la conferencia actual del robot. Además, en este caso, esto hace que el rango de la matriz sea 4 en vez de 6, que sería lo esperable y, por tanto, decimos que la Jacobiana es deficiente en rango. Bien, pues cuando tenemos en este caso una Jacobiana, lo que nos interesa muchas veces es analizar precisamente su rango, ya que esto nos indicará cuáles son las direcciones que son linealmente independientes y, por tanto, el número de direcciones en las que nos podemos mover. En el ejemplo anterior, el número de, o las direcciones en las que nos podíamos mover, era bastante obvio porque teníamos unas filas de ceros, pero en otras ocasiones esto no es tan obvio, por tanto, debemos de calcular el rango de la Jacobiana. Por tanto, la forma de poder calcular este rango se trata, consiste, en realidad, primero, en descartar todas estas filas que veamos con ceros, o que sean sencillamente dos filas que sean iguales o que sean una combinación lineal unas de otras. Después, lo que tratamos de buscar es ver si existe alguna submatriz, empezando por una matriz de 1x1, luego 2x2, luego 3x3, pues encontramos una submatriz cuyo determinante no sea nulo. Entonces, si encontramos alguna de las submatrices cuyo determinante no es nulo, entonces procederemos a ampliar el tamaño de la submatriz, así hasta el tamaño máximo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, en el que ya sabemos que teníamos dos filas con ceros, pues entonces procedemos a eliminar estas dos filas. De la matriz resultante, observamos que somos capaces de obtener una matriz de 1x1 con un elemento diferente de 0, con lo que ya sabemos al menos que el rango será de 1 o superior. Si analizamos las matrices 2x2, también vemos que hemos podido encontrar al menos una submatriz con un determinante no nulo, por tanto, el rango será 2 o superior, y así sucesivamente hasta llegar a la matriz de 4x4 con un determinante también no nulo, con lo que al final concluimos que el rango de la matriz de la Jacobiana es 4, teniendo en consideración que existen además muchas posibles submatrices, con lo que solo necesitamos encontrar una de ellas con un determinante no nulo para poder garantizar que al menos el rango será el del tamaño de dicha matriz. Bien, pues en este vídeo he explicado cómo calcular la Jacobiana del robot utilizando un ejemplo o a través de un ejemplo numérico. Muchas gracias.